¡Chicos! ¡Voy a comprar el restaurante! ¡Bravo! Aquí estamos todos para hacer la inauguración del restaurante. Miren todo lo que trae. Aquí está, ¿verdad? A ver, dale. Dice comprar, ahí era. Eso. A ver, vamos a ponerle el número. Ahí va, ahí va. Ya se realizó el pago. Espérate, espérate. Dale de piquito. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, Sarayu. Miren cómo se emociona. ¡Ahíjole, ahíjole! Ahí está. Uno chifla cuando te emociona. A ver, ¿qué pasó? Ahí está el restaurante, ¿no? No, no. No, espérate. Saliste acá. Ah, salimos acá. Sí. ¡Urale! Se volvió loca la cámara. ¡Ahí va, ahí va! Cargando, cargando. Cargando, cargando. Les vas a enseñar el restaurante. Ahí va, mira. ¡Urale! Chicos, Sarayu tiene más cosas. La Sarayu, ¿verdad Sarayu que tiene más cosas? Muchas cosas más que Jessly. Sí. Es que antes ese era mi celular y ahora ella tiene ese celular y yo tengo otro celular. Ya casi va a completar todo, o sea, las chiquitos. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué hay? Bueno, aquí hay bebidas. Bebidas. A ver, esos son cuadros. A ver, es que hay bebidas. Mira, 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 mira. Mira, ahí. ¿Qué hay? Mira. Es comida. Mira. ¿Qué es esto? Mira, piano. A ver, dale al piano. Dale. 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 ¿Ese es un ascensor? A ver, dile a los chicos pues que te está gustando esto. ¡Me está gustando esto! ¡Listo! Es el segundo piso, aquí está mamá la cocina para preparar. ¿Es toda la cocina del restaurante? Sí. ¡Wow! Y ahí están los chefs, ah ese libro te lo puedes llevar, a ver, y así te dan recetas te lo puedes llevar para tu casa y así lo haces, este... Pero fíjate que te veas en la camarita acá, mira. ¡Ahí! ¡Sí, pizzas! Estás alucinada, Sara. Ni habla, ni habla. Yo dije, pues ¿dónde encuentran esos pues? Ajá. Voy a sacar la pizza. A ver, ¡ahí vas a sacar la pizza! ¡Ahí estás haciendo pizza! ¡Órale! ¡Estoy jugando! ¡Jeje! ¡Mamilla! ¡Este! ¡A ver! ¡Este! ¡A ver! ¡Este! ¿Qué más juegas? No le sabes, Eaira. ¿Qué te parece si le juegas? Y ya que le encuentres a mucho unas cositas, ya hacemos otro video. Sí, mejor sígueme, sígueme. Y les enseño, ¿verdad? Sígueme, sígueme. Sigue comprando, Sarayú. Ok. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya te vas. No, 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 no. Es el vecino. Sígueme. ¿Qué es? Ya haces lavaplatos. No, no. Es el lavaplatos. Es el lavaplatos. Y ahí está el baño también. Pon a cocinar, aquí está el chef. Sígueme. No. Ahorita me lo he resbalo. Mira, chicos. Ahorita, Sarayú le va a aprender y le vamos a hacer otro video del restaurante, ¿vale? Está bien alucinado. Ok. Ahorita nos vemos en el próximo video, chicos. Dile bye-bye. 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 Bye.